Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, vamos a seguir aquí en este fabuloso juego HUNTY ERA He tratado de mejorar un poco mi personaje, pero Creando, me está pidiendo muchos ítems Cada vez que me piden tanto, me hace más difícil subirle de nivel Como saben, la cantidad incrementa bastante Así que, estoy tratando de, cada vez que puedo subir, cada vez que pone un evento, aquí Sé cada donde se ve esto, me pone un límite de tiempo como de 2 horas Donde nos va a dar el doble de experiencia El doble de ítems y de experiencia Como ven, aún no han terminado aquí las funciones de búsqueda Aquí podemos saber el límite de poder, esto en el puesto 51 De entre los 100 mejores del mundo No está tan mal Se han liberado algunas opciones Lo que no vamos a utilizar por ahora Vamos a ver en modo online Todavía no se ha liberado, no se me ha liberado todavía Este modo versus, créanme que Me decepcionó en modo versus, o sea, porque A veces me ponen personas que están por encima de mí Imagínense cómo le voy a ganar O sea, cómo rayos le voy a ganar Entonces, lo único que nos queda Por ahora Es tratar de ganar este monso Es el box nuevo que acaba de salir Es una especie de Es como una especie de oso Con dinosaurio Como ven, mata de un solo golpe Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando llegamos A este punto? Donde para poder avanzar Necesitamos subir Mucho de nivel Entonces, sencillamente Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Mejorar a los personajes Mejorar a los personajes Se dirán, pero ¿cómo? Si Para mejorarlo es bien difícil Bueno, pues Yo subí un video Eseñándole de una manera bastante fácil A mi entender Y cómo ustedes le pueden subir Y ver a sus personajes O sea, cómo conseguir estos ítems Que nos va a ayudar A subir de personaje bastante rápido Y mejorarlo todo lo posible La tengo en el rango 3 La de envase la tengo en el rango 1 Y otra en el rango 2 Siempre tienen que chequear A la tienda Porque Se liberan algunas Ítems que podemos comprar Sería bastante bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer Yo lo he denominado Denominado Perdón Es ser un poco de De hacks Lo dejamos automático Solamente tiramos al ultra Como ven Finalizo Esto nos va a servir para Conseguir estos ítems Como lo ven aquí Al mismo tiempo Vamos consiguiendo experiencia También Pero el objetivo principal Son esos ítems La cual nos sirve Tanto para el personaje nuestro Como para Los personajes Estos personajes de apoyo Que nos va a servir Subir bastante Entonces si quieren Como cada minuto O si también Nos vamos a venir Nos recuperan los Los talismanes De De juego diario Pues lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Lo podemos gastar Y en dos horas Ya tendremos talismanes Para seguir jugando Sin problema O sea Medallones de esos Para seguir jugando Lo que tenemos que hacer Es aprovechar Yo estoy aprovechando Estos 40 que me dan Esta misión Solamente consume 2 Entonces Si ustedes Lo multiplican O sea Multiplican Esos 40 Entre 2 Lo dividen Entre 2 Eso quiere decir Que puedo pasar Esta misión 20 veces Y Si me dan De recompensa Por ejemplo Entre 5 y 7 Si ustedes Lo calculan Por 20 Dependiendo Cuanto me den Son más de 140 ítems O sea De De cada uno Entonces Lo más recomendable Es esto Cuando ya Veamos Que no podamos Avanzar más Que los motos Sacan demasiado Nos matan De un solo golpe No podemos Como ven Ya subió Una de nivel Si vemos Que No podemos Avanzar más Pues Le dejamos Hasta ahí Pero Pero Vamos a aprovechar Que tenemos Estos medallones Para jugar Diario Y vamos a Mejorar Nuestro personaje Necesito Necesito Tres de estos Para subirla De rango Que sube Bastante O sea Su poder Mejora Muchísimo Entonces Buscamos El personaje Le damos Al botulito verde Le damos Otra vez Aquí Nos va a dirigir A la misión Donde Lo podemos Conseguir Que es Esta No es Una misión Fácil Le adelanto Pero Vamos a usar La estrategia Siempre Típica Que utilizamos Para Misiones Como estas Se alejamos Se atacamos Seguimos Ahí Lo bueno De esto Es que Este personaje O sea El personaje Que queremos Mejorar Es Samaga Tiene una habilidad De recuperar Según escuché O sea Es bastante Útil Porque Si el monstruo Para pegando No se destruyendo Del monstruo Que no puede servir Para recuperarnos Incluso Para recuperar Los personajes Secundarios También ahí Se activaron Varias habilidades Pero Ninguna De ellas Es de recuperar Se lo aseguro Era Entre Defensa Y Creo que Ataque O ataque especial Algo así Pero Por ahora Estoy utilizando Dos soportes De defensa Dos soportes Para Que me pongan Defensa Al doble Esta defensa Al doble No es Totalmente Para mí O sea Es para ellos Mismos Para que aguanten Más golpes No me lo maten Tan rápido No lo distraigan Todo lo posible Y para seguir Atacando Se preocupan Tanto De que Lo van a matar Tan pronto Entonces Como ven Eh Solo es cuestión De seguir La estrategia Seguir dando El combo Aprovechar Este móvil O que la persona Se puede dar Este con vida Para seguir Pegando Seguir Tendiendo El combo Trampas Como ven Si no lo hacen Muy bien Porque huye O sea Si ves que no puedes Con algo Tienes que huir Perfectamente Lo entiendes A pesar que Tienen poca vida Eh Las chicas Se han movido Vamos a tirar El ultra Está parado A ver Si lo terminamos Con eso No lo terminamos Pero lo terminamos Con esto Ahí está Ya tenemos Uno más Si tuvieran El La experiencia Doble Créame Que Hubiéramos ganado Dos Porque solamente Lo dan uno Por misión Pero ya Nos faltan dos Es muy importante Subir de rango A los 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 El ¡Sí! ¡Sí! a lo que no era un rato pero yo no veo que no era un rato se me pide a la casa vamos a ubicar la rampa pariente strade pariente 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 sin verme, voy aquí cargando super con el vestido, si me gusta, sabes que van a ser con el vestido de huevo, al cual estamos utilizando, se me terminaron para mi mala suerte, me terminaron solamente podemos hacerlo tres veces, cada una, en pocas palabras estaban de malas, no tenemos otra forma de como conseguirlo al menos que, que consigamos por lo menos 60 gemas, que es lo que estoy intentando, vamos a seguir modelándola aquí, y, tomando cuenta, con el vestido de teniendo controlizado, siempre utilizado, de ver, vamos a ver este menudo, vamos a ver este aquí, vamos, aquí, como ven, vamos bastante bien, entonces esto, ustedes lo pueden hacer, todas las veces posibles vuelven aquí la versión 1 del capítulo esta que vale 326 ¿por qué? porque es la que podemos terminar mucho más rápido nos da todo lo intentando y nos da más de 500 de experiencias no podemos pedir más dos veces que pasamos la misión son más de 1000 de experiencias y costamos los ítems que estamos buscando o sea, tenemos 3 beneficios porque los ítems que nos da también sirven para nuestro personaje son los ítems para subirle de nivel a las armas entonces nos sirven tanto para nosotros como para los que tenemos secundarios así que es muy importante hacer esta misión así tan rápido como les comenté si les sale el evento que solamente dura 2 horas sale como 3 o 4 veces al día aprovechenlo con esta misión porque al pasarla tan rápido pueden conseguir muchos ítems si tienen todos los si tienen todos los medallones de juego diario gástenlo todos si pueden aprovechando esas emisiones todo lo posible si tienen diamantes lo pueden gastar comprando también medallones para seguir jugando porque créanme lo más importante aquí es tanto a veces más importante tener buenos soportes que tener una buena arma si tenemos buenos soportes aguantan más no distragan al monstruo podemos golpear más al monstruo y descargarle todos nuestros ultras y haremos muchísimo daño más el daño que van a ser dueños también para poder lograr esto siempre necesitamos pero muchos de estos ítems porque es lo que nos va a permitir subirle de rango morado subirle de nivel o sea se nos va a facilitar las soluciones se van a dar cuenta cuando termina ahora que si estoy terminando para que vean la diferencia vamos aquí de cuando tenemos nuestros personajes bastante fuertes o sea lo más fuerte posible vamos a estar con esta hermosa chica solamente puede subirle una pero quiero que se den cuenta la diferencia como ven aquí es una diferencia abismal tenía 11.600 creo 1.000 más de poder incluso estaba en el rango 51 y estaba en el rango 50 así que creo casi estamos listos para esa misión casi aún no llegamos a los 1.300 estamos en los 1.200 y algo de poder tenemos que llegar mínimo a 1.350 para poder no ir a esa misión de 1.435 de poder es esta no es la otra es esta es el monstruo que tenemos que derrotar si es que es de oso dinosaurio así que en cuanto a los mejores les traigo el video con el box espero que este video les haya gustado si fue así suscríbete compártelo te hablo jackson taylor y hasta la próxima nada más os as 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 o as as o Gracias.